Arranca una nueva edición del proyecto TGP que es Caja 7... ...uno de esos proyectos con mucha alma y mucho corazón... ...13 mujeres desempleadas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife... ...que se van a intentar insertar laboralmente... ...recibiendo formación en patronaje, en costura... ...y realizando prácticas reales en empresas... ...sin duda, un proyecto que está destinado... ...a generar más oportunidades a quienes más lo necesitan. El proyecto es precioso porque tiene una acción solidaria muy bonita... ...que es para los niños necesitados de las guarderías... ...y bien, la verdad, la profesora es encantadora. Este proyecto cuando nos lo presentaron... ...la verdad que no dudamos en ningún momento de apoyarlo... ...y como yo digo porque tenía tres cuestiones fundamentales... ...una que es la formación... ...otra es poder reinsertar personas que se están formando... ...en el mercado laboral, ya sea luego en empresas o emprendiendo... ...y luego básicamente también que todo lo que se está haciendo... ...va a una colaboración social para los más pequeños. Santa Cruz necesita ser más inclusiva... ...sin duda, estos proyectos nos ayudan a conseguir un objetivo... ...más oportunidades laborales en Santa Cruz para todos.